¡Gracias por estar aquí! Si quieres contar, pues puse X en las minas y después ya pondré un número y ya está. Pero no he puesto un número, así que vamos. X, las que sean. Vale, esto soy yo, sigo en la cuenca, he estado realizando la webcam. He estado realizando un trabajo excepcional y es muy difícil hacerla. Así que si veis algún voluntario por ahí, le dáis gracias por estar dando su tiempo. Que han sacado gracias estos consejos para ayudaros aquí. Muchas gracias, gracias. 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 El inbox cero, ¿existe? Sí ¿Quién ha visto uno? Es que tú te apreses un nuevo jamé que ya te pone tres emails ahí Bienvenido a tu cuata ¡No! Entonces Los premios quitar las notificaciones Incluso aquí durante la chava se ha habido un par de móviles hablando Quitarlas, ponerles no molestar Es lo mejor que hay, de hecho en Mac tienes una alumna que es no molestar y en Windows supongo que también hay y no tenía ninguna necesidad ¿Quién lo mira cada cinco minutos? Cada cuatro, cada tres, cada dos Vale, no lo miréis No se les va a dar, de hecho yo tenía en Chrome una pestaña que las puedes poner fijas que pasa de esa grande, de esa pequeñita en una esquina Y decía, bueno, yo te lo miro a un minuto pues lo pongo aquí, entonces como tienes ahí a mano pues lo miras, manco Manco Uy, algo nuevo, es para... No lo tengas No hace falta, o sea, no pasa nada Si un cliente o un compañero tiene algo urgente, te vaya mal ¿Vale? Te vaya mal, si se te cae el servidor de Amazon porque eres quien que esté en Amazon que van a llamar, van a llevarme un helicóptero que van a dar la playa y te va a llorar Entonces, no lo vayas haciendo en el caso Y no lo vayas haciendo en el caso Y no lo vayas haciendo en el proceso ¿Cuántas veces de aquí han mirado el móvil? Con el móvil o de este ¿Habéis mirado el móvil? ¿Habéis hecho algo con esos emails? No Aún menos marcado como no leído Bueno, luego ahí se caen en el inbox Y se te ha olvidado, igual que el WhatsApp Tú recibes un WhatsApp, lo miras Ya te ha marcado como he leído Dos semanas después, tío, me hablo escondido Perdón, ¿Vale? No lo reviséis, tenéis que procesarlo ¿Quién también sabe GTD? ¿O han leído algo de GTD? La idea de GTD es que tú lo compilas todo Que al final es tu inbox Luego lo procesas y dices qué hacer con ese email Si lo puedes responder menos de dos minutos Si lo tienes que derivar y otros tipos Lo tienes que procesar Que se quite el inbox Que es una tarea que tenéis que hacer al futuro Y el email se quita ¿Vale? Sé claro y conciso Con Semana WP O con la WordCamp O con todo tipo de cosas que gestinas con gente Hola, eres ponente Siguiente email Bueno, el proyecto es cuatro teléfonos Siguiente Todos los ponentes te están Oye, ¿Cuál es el proyecto? Oye, ¿Qué formato necesitas? Oye, si tú todo el primer email lo haces completo No vas a recibir email Si tú a un cliente le dices Mira, tienes que hacer esto así Y ya sabes cuál va a ser el problema que va a tener Y dices, ¿Y si te ocurre esto? Haces esto Y si no lo ves Tornado te ha dicho que ahí arriba En las opciones Tienes que marcar el tempo Porque está Muchas veces responde Y responde antes En el mío no está Y porque estoy oculto No son esas problemáticas Tú ya las tomas Entonces, aprovechalo ¿Vale? Sé conciso y claro Aquí la foto no lo puedo Vale, ¿Quién de aquí utiliza reglas en el email? ¿Quién de aquí tiene 8 emails, digamos, de cuentas distintas en un email? ¿Y quién de esos utiliza las reglas? Y luego coges, miras el email y dices, ¿Esto de qué es? ¿Quién no la mira? ¿Vale? Entonces, las reglas son muy básicas de utilizar Os podéis complicar la vida Pero al menos yo selecciono un email y se llama WP Y me ponen una etiqueta Al menos cuando lo veo, ya tengo un contexto ¿Vale? No sirve mucho, pero al menos es un contexto Es que el resto está ahí ¡Date caja de todo! ¿Cuántas imputantes tenéis? Si podamos tener más de 100 Los apuntados son más de 100 50 40 El resto no lo sabéis Una cosa que los apuntantes tenéis de 80 días de manda Cada 80 días de un email Seguramente estéis apuntados en mucho Antes había uno que era un roll.me Que iba muy bien porque detectaba donde estaba ese email apuntado El problema es que fue lo de la era S&P Ya en Europa no ha Han dicho que no tenemos problemas, no funcionamos Mi recomendación es que os hice baja Todo, fuera Y email que llega, email que llega, email que llega, email que llega, email Porque si luego lo echáis de menos, ya os apuntaréis Cuando yo me he dado de baja de enlace permanente Que llega cada menos Y digo, si es que, si ya con el post cada vez Si ya cada vez no miro, me aburro el email El problema es que hace dos semanas que lo pongo ¿Qué fue de aquel chaval? El de cuantelete, ese Se trompía, ¿vale? Y dice, hostia, este es útil, me lo pongo Pestor de tareas Aquí he puesto una frase, dejas que te llegue a lo que hacer ¿Quién se fía de su prestor de tareas? ¿Aquí es un día? ¿Vale? ¿Quién te ha puesto un prestor de tareas? ¿Por qué? Si no os quieres Si no te has puesto X días, ¿vas a hacer esto o este día? ¿Por qué luego no os diráis? ¿Cómo? ¿Seguro que te vas a hacer este niño? Entonces, añade todas las tareas Tú no estás ahí tan tranquilo Alguien te dice ahora Oye, mándame el email de tal vez Oye, miradme el menú Porque claro, quiero poner los post Entre los productos con las variables Y le dices ya dos Tranquilo, que llevo bien Apúntalo, lo tienes en el móvil, es muy fácil Luego hallarás lo que sería el proceso que hemos dicho De revisar esas tareas Y definir cuándo lo vas a hacer Y vas a ir a tu calendario y vas a decir Toda esta tarea tiene que estar para el fin Venga, me lo voy a poner en tres ¿Qué tengo que hacer el día a tres? ¿Tengo estas obligaciones o cuyo? ¿Tengo tiempo? Sí Me reservo para hacer este contenido, ¿vale? Procesa la lista, que es lo mismo del email Revisa todas las tareas Y esas tareas tienen que salir de ese inbox Tienen que estar asignadas a ti, a otra persona Borrarla porque era una mala idea Cualquier cosa, pero tiene que separarse de ella ¿Con quién en el mío del pasado? ¿Con quién en el mío del pasado? No Ese que dijo, oye, tienes que hacer esto al día Y digo, sí, sí, claro, claro Tú sabes más que yo, ¿vale? Y eso es lo mismo cuando hablo de levantarte pronto O ponerte una alarma ¿Por qué nadie confía en...? ¿Por qué toda la gente falla el suyo del pasado? Mañana a las cinco, ¿verdad? Y cinco de la mañana... Tío, te estás fallando a ti O sea, tú te das el costo de la obligación Y tú mismo no lo estás cumpliendo Imagínate ya con los bienes ¿Vale? No crees que son menos importantes Que clientes, familiares o amigos, ¿vale? Que a verlos un poquito ¿Blog de notas? ¿Quién utiliza un blog 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 de notas? ¿Vale? Documentación Esto está muy bien El hecho de documentar todo ¿Quién trabaja con un cliente sin sueltener procesos? Crateros de cuentas Errores o fallos de seguridad Se ha caído un servidor Y dices, vale, ¿cómo arreglo ya esto? Muchas veces recuerda hacer un checklist Revisa esto, revisa esto, revisa esto, revisa esto Si lo documentas, la siguiente es que te pase Ya sabes qué hacer Oye, Javi, que se me ha quedado el blog Tranquilo, vas al cliente y dices Las documentaciones de clientes es esto Te tenemos con aquí para vosotros Y empiezas No, estás ahí y dices ¿Mierda ahora que hago la caché? Fui de la caché Siempre la caché Vale, tengo que... Ideas y grandes Muchas veces no tenemos planes de futuro Pero sí ideas ¿Cuántas veces estamos en la cama? Ya, pica más, bueno Ya, mañana ya es eso, ya Y al día siguiente no te acordarás ¿Vale? ¿Quién se moverá la persona para allá? Lo que podéis hacer también es un blog de notas de papeles Pero luego poneros una tarea para revisar esos dos de notas ¿Vale? No sabéis esa gente que apunta en cuadernos un cien mil cosas y nunca lo veis Pero lo podéis hacer, lo apuntáis en el cuaderno Y un día a la semana tenéis que revisar el cuaderno Y ahora, si lo veas, esto lo puedo hacer, esto no Eso es imposible Y ahora vamos a ir con las aplicaciones ¿Aquí no encuentro las aplicaciones? Bueno, tengo dos Vale, vamos a mirar primero las básicas Y luego ya empezaré con las manos un poquito más avanzadas El calendario Da igual que lo utilicéis, ¿vale? No importa Al final es un calendario Algunos ofrecen unas cosas, otros ofrecen otras Por ejemplo, un ejemplo El de Apple Tú pones un evento y le puedes poner cuánto tardas en transporte hasta ahí Vale, es una tontería, pero puedes poner Tardo media en llegar y ya te pone una franjita por encima del mail Como habéis visto, yo ya lo hago, esa mano Pero lo puedes hacer con la ventana Pero el mail ¿Quién usa el mail? ¿Quién usa el mail? Venga ¿Oldo? ¿La calle? ¿Vale? ¿Vale? ¿De mail? ¿De Apple? ¿Tanto que luego está el juego o algún otro? ¿Vale? ¿La mayoría? Vale ¿Vale? Si tienes listo, si tienes lo que necesitáis O sea, si os quemas nada Si no vais a tener mail Os vais a dar, ¿vale? 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 Y luego vais a tener inbox en cero Así que quemas nada Lo que vamos a hacer Gestores de tareas To do it Things o Asana Entonces, to do it Es un gesto de tareas básico O sea, es muy sencillo Antes, si usabais el Pinterest Que hablas de Microsoft Pues parecido Poner las tareas Le puedes asignar una fecha Tal Es muy sencillo Things también es muy parecido Y después pasamos a Asana Trailer y Basecamp Que digamos son para Trabajar mi equipo Cuestión de proyectos De tipo de cosas ¿Quién de aquí desarrolladores? O diseñar logos O este tipo de cosas Yo tenía un proyecto ya creado Que era más o menos de la base Me ponía todas las tareas Que tenía que hacer Para un desarrollo Preparar los cuerpos en local Quitar el tema Que venga a conocer Ponerlo en otro tema Hacer un tema ahí Todo eso lo vas a tener que hacer Si ya lo tienes hecho Ya es copiar Un proyecto ya está hecho Para el tiempo que ahora Si no es todavía no Entonces, os recomiendo Utilizar los testores de tareas Y Unifocus ¿Alguien de aquí usa Unifocus? Vale, esto cuando lo veis decís ¿Quién es esto? O sea, ¿quién se le ocurre utilizar esto? El para aplicar GTD En plan error ¿Vale? Si lo queréis probar Lo malo que es el pago No lo dejó Si le pedís a alguien Que lo dejó probar Está lleno ¿Verdad? Gol de notas con Evernote Igual no usted más ¿Alguien con los Bundeses? Un Bundeses Es parecido a Evernote Lo utiliza Martedown Como bien Lo cual está bastante bien Y Una opción es Lo he puesto aquí Pues ponerlo a ponerlo Pero es un poco de todo Sirve para CRM Sirve para notas Sirve para tareas Sirve para lo que quieras Y simplificar, ¿quién te ha que usar Zapier? ¿Quién te va a intentar? Zapier, o estas de aquí, lo que hacen es, si esto ocurre en un sitio, hazme esto otro Y encima puedes decir, si esto ocurre, haz esto, esto, esto y esto ¿Vale? ¿Empecéis a pensar qué cosas van a ocurrir? Mira, pues si alguien rellena el formulario porque quiere patrocinar la WordCamp, me abres una opción de venta en mi CRM Además me mandas un e-mail dándole las gracias y con una documentación X sobre ese patrocino que quiere Y encima coges y me mandas un mensaje a WhatsApp para que lo veas Vale, puedes hacer todo lo que queráis, con cualquier cosa De hecho, hay veces que puedes subir un vídeo al Drive y del Drive se puede subir a YouTube ¿Entonces no tienes que subir el vídeo dos veces? ¿Solo subes uno? Pues lo subes al Drive y yo solo te lo subo a YouTube y te lo dejo como barato Oye, pues eso, ¿verdad? Calendly, ¿alguien lo conoce? Sirve para gestionar calendarios, en el sentido de que si yo quiero grabar ponencias con los ponencias de semana UWP ¿Cuál es la típica conversación? Vale, ¿cuánto tienes de internet? ¿A las diez? No, a las nueve, ya, pero tengo dentista No, vale, esto es lo que hace que escoge tus datos calendarios y esa persona que quiere pasar una hora contigo ve donde tiene los huevos Y cuando lo aceptas, te lo metes en tu paleta, cuando vienes a hacer más Lo cual, los cinco corredores Hay para ahí más, ¿eh? O sea, yo pongo ejemplos aquí, uno en concreto, pero hay más plugins o aplicaciones ¿Pocket? Vale, ¿Pocket lo que hace es que tú cuando estás viendo un artículo de blog lo que puedes es guardar para leer más tarde? ¿Vale? Evernote tiene algo parecido, pero lo que hace es guardar ese artículo en Evernote Te sirve tanto para leerlo más tarde, como para que si borras la web, tú tienes una copia Que viene muy bien cuando son artículos técnicos, que muchas veces decían, ¿cómo se hacía esto hace cinco años? Bueno, si lo tienes en Evernote, pues siempre estará ahí Encima de lo que se etiqueta automáticamente, lo sincroniza con todos los supuestos chicos, está muy bien Loom Loom lo que te hace es grabar la pantalla ¿Vale? Es una aplicación para tu navegador Entonces tú, si tienes que enseñarle algo a un cliente, grabar tu pantalla incluso tu cara Las dos las veces, no solo tu cara Entonces, si tú le quieres pedir un cliente, oye, tengo un problema con esto, ¿cómo lo retorno? Si es un problema habitual, graba un vídeo y se lo pasa siempre, no lo grabes cada vez Pero si es un problema con un cliente, le dais a grabar Loom Pues coge la pantalla, y dices, mira, esto tienes que hacerlo aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí Le das a guardar, te mandas adelante y ya lo tienes No tienes que evitarlo, no tienes que subirlo, no tienes que hacer nada con él ¿Vale? Y otra vez Esto es añadido al calendario, añadido a todas las cosas ¿Vale? Tugger ¿Hay alguien que lo utiliza? Oh, bastantes Tugger lo que haces es, puedes controlar el tiempo que estás empleando en hacer una tarea ¿Vale? Tú cuando coges y proyectas un proyecto y dices, no, 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 desarrollo web, más o menos 20 horas Venga, porque ya está tu alta Y haces uno y después dices, hostia, nos hemos ido a 40 horas ¿Por qué? Y al siguiente, dices, venga, 40 horas, presupuesto 40, depende, te llevas 20 Y dices, ¿por qué? Y luego 25, dices, ya estás así por rato, no sabes ya ni presupuesto Si tú usas Tugger, puedes decir, vale, voy a, ahora voy a instalar un local Y iniciarte un buenizado Haces tu tarea y lo pares Y puedes saber cuánto tardas en instalar un local, cuánto tardas en actuar el desarrollo Cuánto tardas en diseñar el tema, el Photoshop, los sketches, lo que hagáis Las publicaciones en social media, lo que hagáis ¿Por qué? Entonces, en una semana no os da información, en dos semanas tampoco, en dos semanas tampoco Pero en dos meses dices, bueno, que se mueve el tiempo en finanzas, en hacer las facturas En hablar con la hacienda, igual te voy a contratar a alguien para que me gestione todo esto Si no tracáis el tiempo, no sabéis lo que os hace falta En el hospital lo que hace es algo parecido, pero es cuánto tiempo inviertes en cada filación Si tú eres youtuber y ese te dice, tío, estás 40 minutos de cada hora en YouTube Y dices, bueno, estoy trabajando, o no, pero bueno, estoy trabajando Si no eres youtuber y estás 40 minutos de cada hora en YouTube Mala, ¿vale? Entonces, esto está muy bien porque es automático, lo hacéis solo Este le decís que ir a dar a YouTube, que es lo que estás haciendo, pero este es automático Lo cual, al de un mes, os voy a mirar qué tan productivo O sea, dónde estoy empleando tiempo, ¿vale? O sea, estoy 8 horas al día en el D Vamos, si eres de soporte y lo haces por mí, igual es Está muy bien TextExpander, ¿vale? Esto lo que hace es, tú puedes crear, eh... Aproviaturas de cosas Y tú, por ejemplo, el feed de la empresa Yo pongo feed, punto y coma, y ya me pone el nombre ¿Vale? Si pongo feed, feed, de tipo completo, pues ya me pone el nombre del hambre, esa, la dirección y todo ese tipo de cosas Con un par de letras Y esto sube para cualquier cosa Además, es super ampliable, que puedes poner ya, que tú pones un texto Hola soy, no sé qué, puedo hacer esto, esto, esto y esto, y puedes cambiar el nombre, lo puedes cambiar Entonces, está muy bien, porque son emails tipo dos semanas, cambias el texto y lo pones más adelante Y lo puedes ahorrar mucho tiempo Incluso, no vas a acordarte de algo, y ya está En algún momento el teléfono tienes que quién es él Pues pones tel, inter, tel, guantes, tel Y ya lo pones ¿Vale? ¿One password? ¿Recomiendas un password? Sí Pregúntale la seguridad Sí No le des un metro robo, te voy a comentar No, la cosa es, One password lo que hace es que tú metes en tus usuarios, contraseñas y todo lo que quieras Y cuando vas a Wordpress y te vas a bogear, en vez de ver cuál era el usuario y la contraseña Le das a tu un password, metes tu contraseña o el del pilar del Macbook y escoges este Igual dirás cuál es el usuario y me lo mando Pero claro, si tienes que encontrar clientes, joder, cuál era el usuario y contraseña este Si encima yo por ejemplo tengo varias listas de MailChimp varias cuentas, voy a MailChimp Selecciono y ya me sale una lista ¿Qué usuario quieres utilizar? Este Y al final tardar que 5 segundos lo que hacen las cuentas de MailChimp Con contraseñas, ¿se acuerdas? Lo cual se ve Luego ya entramos en que ellos tienen tus contraseñas, las voy a hacer que tengan y se acuerda Pero, yo creo que soy más seguro de lo que puedo hacer yo, escribiendo eso en una nota ahí de papel Freedom Vale, Freedom lo que hace es moverte la piel O sea, te puedes volver luego con esta pegada ¿Por qué? Porque tú le dices, mira, de esta hora a esta hora, tengo que estar pura Entonces, todo lo que son páginas de YouTube O... el Mark El tal, no te alejan, ¿eh? No te alejan No te alejan No te alejan Entonces tú pones Mark.com, voy a ver cuáles son las dudas Entonces un tick es Comando C, M, chingro No es largo Comando C, M, chingro No es largo Le das, te pones una pantalla abre y dices Eh, es tu momento libre Haz cosas Vale, entonces Hay bastantes de estos Hay incluso una app para Chrome Que es GoFart and Word ¿Pero qué es? O GoFart and Word O algo así Que lo que te hace es que nuestro modelo hay mal puesto Y te he dado Pero en Safari funciona ¿En Safari? En Safari no funciona Entonces, puedes irte a Safari, sí Eso es mi amigo Freedom 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 Así que Como te lo metes lejos de tu ordenador No puedes hacer nada Puedes quitarlo Pero luego tiene Por no me acuerdo el nombre Pero igual En plan Loco El modo loco O algo así Que es que aunque tú quites la aplicación Le dices quick No te deja O remites al ordenador O no lo puedes hacer Es en plan Hardware Mira Que tengo que procurar El nombre de Google Luego que tengo Eh De fondo de pantalla Pone tu mod Haz más Entonces yo si Quito todo En plan Mira, me voy a casa Haz más Vale, puede hacer más No necesitas menos producción Y Hasta aquí Muchas gracias por haberme aquí Aplausos Y ahora conmigo a las palmas Y ahora conmigo a las palmas No necesitas más Para distraer Para distraer Para distraer Para distraer Para distraer Para distraer No, pero esto es No sé El timing es No, pero es un tipo Tú tienes que tener claro Cuál es obligatorio Y cuál es lo que Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Vale? Tienes que tener en cuenta Que si tenéis que escribir Es algo luego No tenéis que escribir ¿Vale? Enseguir esas organizaciones Pero yo juego mucho En ir con tiempo En sé que tengo que hacer esto ahora Pero como fue como Semana de presentación Que te la respondido Pues porque hoy no va a No pasa nada Generalmente Bueno, es otra cosa Que quiero trabajar Que por las relaciones No, no Lo del 100 Me encanta Tu idea Pero Dicción a los espacios Se puede Bueno, si alguno ha dicho Que tiene el 100 Así que Luego en el networking Nos conoce Que nos dice Gracias Cuando te gusta mucho el Wordpress Te hay que tener todo Un Wordpress El control de tiempos El control de proyectos Es un altar de ese fallo Pero Hay muchos plugins Al respecto de De gestos de proyectos Pero ninguno No está fijada Tal Pero independiente Si quieres meter Un poquito de gestión Integrada en tu Wordpress Si que hay Hay un CRM Que es Tiki CRM Que es de software abierto Que si que también te permite Gestión de proyectos Tareas y cosas Pero El time tracker No El time tracker Me cuento los clientes No Pero ¿Quién también le gustaría tener eso? ¿Quién? Vale Te va a decir Mira cuánta gente hay Pero Pero Entonces Quedarlo para ti Tengo una RIS Una de esto Y ponerlo ahí En el Repositorio Oye Si la gente se descarga Lo puedo hacer Que yo con otra No hay Pero al final Si lo tienes en navegador Es independiente Es independiente O sea No depende de ser de internet No depende de ser de internet Cosa que los ciudadanos En tu Wordpress Está joder Primero gracias Muchas gracias Y luego te quería preguntar ¿Dónde está la playa esa? ¿Esta? Sí ¿Lo sabes? Es un foto o no 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 Mira Esto es Lo que trabaja un poco de tronos En el RISBAS No 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 ¿Esa es la pregunta? Sí Voy a las charlas de todo lo que es ¿Y esta va ahí con la familia? ¿Alguna pregunta? ¿O alguien que quita? No 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 Un concepto clave que ocurramos en casa Eso siempre es monte Calma O sea O sea El principal concepto clave que daría esto Hay una cosa Que no sé si está en nombre aquí Que se llama Wording Es un problema Lo mejor es que uno Haga un espacio de trabajo ¿Vale? Que lo tengas allá Que esa cosa cuando yo estoy aquí estoy trabajando ¿No? Aunque igual tus familias no lo sepan Como mi abuelo Que le digo Abuelo Me voy a Madrid Y te va a aportar toda una empresa Y me dice Por fin tienes trabajo Y me dice Por fin Tienes trabajo Entonces Uno Es que tengas un sitio predominante Ese es trabajo Y luego Que funcione por pomodoro ¿No qué matáis? ¿No se matáis pomodoro? Te dice que tienes que trabajar 25 minutos Y descansar tiempo ¿Vale? Yo recomiendo pomodoro Pero el tiempo que sea Lo que comenta Bueno Pues si estás concentrado Te vas a pagar ¿Vale? Entonces tú estás de 40-50 Una hora Y luego pares Y sales Y vuelves a entrar Entonces yo me suelo poner desde una hora Las fracas de pico Porque es más o menos lo que suelo aguantar Si estoy estirado pues sigo Pero es más o menos lo que suelo Y luego me viajo a la play O me pongo a la templo Me hago fumándote mal Para que me pongo a leer Siempre cuando está frío de la activa Entonces Me recomiendo que tienes que te des descanso Porque descansar también trabaja Y muchas veces la gente no lo entiende O cuando estás en la oficina Y te vas a fumar un tirón Te vas a beber agua ¿Alguien te dice algo para hacerlo? No Porque es normal No están ahí sentados por ti ¿Y en casa por qué no vas a dar? ¿Por qué somos 4 horas ahí? No voy a levantar, ¿verdad? No tengo ningún botella Y la comida No, levantar o salir Ponemos a que la gente salía Y pongo venga Cada día que hay que ir a comprar el pan A la coce Pues ya traes de casa Coces al aire O ponemos a ir con mis amigos Y vamos al cine A la sesión de la coce Los miércoles ¿Por qué la mamá? ¿Tú estás pronto? ¿Cómo vas a ir al cine los miércoles? ¿Vale? ¿Vale? Lo vamos a tratar de comprar el domingo ¿No? Lo pasa Entonces la idea es que vayas a rompien Ahora es contestación Ahora es relajación Ahora es trabajo Ahora es leer O poner artículos O aprender una cosa nueva ¿Vale? A ver lo que te gusta No me lo van a decir Es que si no Tú cuando estás debajo No me hagas Me ha engañado Me ha engañado una cosa Y es no trabajar en pijama O sea, es muy importante Es muy importante vestirse normal Y ponerse a trabajar bien O sea, nada de en bata, en pijama Que son 15 semanas Te toca currar 10 minutos porque tal Vale Pero por lo menos Estoy yo por experiencia ¿Vale? Yo me he pasado muchas horas Trabajando en casa Y es bastante horroroso Y una de las cosas que hago es esa O sea, porque si no Pagas como... Y darte cuenta Para que vos tenías en marcha Sí No, mira, yo lo trago un poco Exacto la canción Es una obligación Es que Es que Muchas veces Mis madres se les cojones Para que te salgas O sea, 18 años Sin hacer la cama Y ahora Es la cama Entonces, ¿por qué? Porque ya das una tarea Y ya das la tarea Lleva dos minutos Y dices Vale, ya está hecho esto Ahora sí Y ahora Venga, ya he hecho esto Entonces, cuando quiero trabajar Voy animando Si es en plan No, 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 no Voy a trabajar Vale, entonces Son motivaciones personales Lo que te motiva Igual que sea ver Son Goku Que... De hecho Lleva a alguien Para madrugar Me decía ¿Y tú por qué? ¿Qué te hace madrugar? Y yo le dije ¿Te gusta jugar? Busca a alguien Que en esa plantadora Que quiere levantar Está viajando en el metro Y jugando a un poco Que sea para móvil De pronto Y en ese es tu trato Jugar No tenéis más ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú solo puedes jugar A esa hora O ver ese vídeo O ver esa cosa Esa hora Y el resto del día No puedes Ya te digo que te mandas formas Como cuando te vas de viaje Te mandas con ganas O cuando veía la fórmula 1 a las 7 de la mañana Te mandas con ganas Cariño Al cole La fórmula 1 a las 7 de la mañana Salmón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te pasa un buenísimo Ya, gracias Eh, bueno Bueno Contentando a Javi Casare Yo cuando trabajo en casa Me pongo ropa cómoda Pero al final se parecen pijamas también Pero bueno No, pero es fundamental Creo que es fundamental Cuando trabajo en casa Poner ropa cómoda Yo no puedo ver Incluso Trabajar en un vestido Ni con un montón de maquero No es verdad Me pongo Es que no sé Un chanda Un chanda Sí Bueno, tengo que ganar bolígon Por extraís Y me pongo un vestidito Pero Eso sí Eso sí Eso sí Bueno Así me alegra Eh La pregunta era ¿Con cuánto tiempo de alteración Programa Tu cosa O sea Por ejemplo ¿Con cuánto tiempo de alteración Eso sí La contestación La sé en ese caso ¿No? Pero Otro proyecto ¿Cuándo hacéis calentario organizado De 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 Vale Se me recomiendo que pongáis Vuestra fecha límite Y en vez deis hacia atrás Por ejemplo Cuando estábamos empezando la puerta Verás ¿Qué día es loco? Tal vez Ahora me da A través de calentario editorial Y hacia atrás ¿Cuándo hay que sentar los ponentes? ¿Cuándo hay que hacer esto? ¿Cuándo hay que llamar los ponentes? Vale Pues Depende de lo que se hacía En ese caso Ya tienes una fecha fija Tal día Y tienes muchas tareas que hacer En semana BBP Pues depende también de 43 personas ¿Sabes tú? Entonces yo les dije Mira El margen es Hasta el 26 de paso Pues esta semana he grabado 8 charlas Así que hay que ir de Por lo que me daba margen Pero me daba margen Y el más o menos lo que daba Decía No sé El pozo no lo pasara ¿Vale? Y si tenía que pasarse alguno Pues la le tenía Pues hasta el 14 O bien Hasta el 16 Entonces lo mejor es que os deis un margen Que si la tarea tiene que estar par 5 No lo tenéis que hacer 5 Lo tenéis que hacer 5 Lo tenéis que hacer 3 Si os habéis dado un margen de una hora Entre tarea y tarea Y habéis terminado Y habéis descansado Habéis salido Y tal Igual si entras por otro Ha empezado Para adelantar Entonces Con margen Depende Depende Comer Pues Pues Recocinar Y ya Listo Como trayendo Lo que tú Estás a gusto Hay gente que le gusta estar En plan ¿Qué voy a hacer mañana? Y otra gente que le gusta estar ¿Qué voy a hacer en 2 semanas? Mi recomendación es que cada semana Los Realmente Tómico Pero también lo puedes hacer El viernes Si trabajas en la oficina Revisad ¿Qué habéis hecho durante las semanas? ¿Cuáles serán los objetivos? Revisad ¿Qué tenéis que hacer Para la siguiente semana? ¿Qué días tenéis obligatorios? Yo sé que el lunes tengo que viajar Yo sé que El jueves tengo que viajar Sé que tengo una mitad mejor Para la tarde Sé que tengo otra mitad mejor Que el viernes por la tarde Sé que tengo la juerca Si alguien ahora me dice Bueno mira Me voy a estar en vivo Como tú Puedes quedar Ver un jueves a las 3 Yo ahora sé que sí Porque la semana que viene Ya he hecho esa decisión Vale Desde ayer Entonces Eso me va a dar confianza A la hora de decir Sí O no Entonces yo Y ponemos sobre ti Esta semana hay que publicar Cuatro artículos Cuando daba la atención Me daba así ¿Era lógico ponerme cuatro artículos o no? ¿Era viable? Tenía tiempo Ya puedes empezar a culminar las practicaciones Y O cuando trompe carne Y a ver ¿Yo? Es decir ¿No? ¡Chaval! ¡Para, para, para! Cuando pones tus tareas en el master, en el calendario de organizaciones que no se pueden mover, que se tiran al puerto, pues eso no se puede mover. El resto, has dicho que son tareas que dependen de otras personas. Cuando son tareas tuyas, por ejemplo, tengo que escribir un artículo este día, a esta hora, y tengo que hacer esto, eres tú solo, no dependes de otra persona. Es muy fácil caer en el, ay, me ha surgido otra cosa, y tengo que mover esto, y al final terminarás de hacerlo. Como, o sea, tienes sensibilidad a la hora de mover tus tareas en ese calendario, y de qué manera, o sea, yo estoy muy difícil eso de mantener, fuera de lo que es de las animaciones de trabajo, cosas personales, proyectos personales, pues siempre son otras cosas que al final van a trasladar a los trabajos, y creo que a muchos de los pasados. ¿Tú qué es lo que recomendarías en estos casos? Bueno, ¿cómo fijarte ahí? Los tareas, porque no lo sabéis, ya lo contaba, cosas que igual no sabíais, por qué tal lo voy a hacer. Estáis en la vida básica, había una vida premium, que si pagáis 10 más horas, estaba dando. Bueno, la cosa es que muchas veces eres tú la que tienes que poner en la obligación, en el sentido de que si tengo que escribir este artículo, este vídeo, tengo que escribir este artículo, este vídeo. Porque es importante para mi objetivo, ya sea en alta personal, o en mi blog, o lo que sea. Entonces, si algo externo, que puede hacerse en otro día, en otra hora, lo puedo mover, intento mover ese externo, no en mí. ¿Vale? Si yo intento, que por ejemplo, imaginar, tengo reunión del WordCamp de la mentoría, los métodos a las 5, y un ponente me dice, oye, ¿cómo grabar el método a las 5? Te hago un sujeto, o la WordCamp, que les podría decir, oye, ¿podemos cambiarlo? Es que justo te preocupa, ¿cómo empiramos lo bien? Vale, entiendo que muchas veces se puede gestionar. Lo que pasa es que no nos valoramos. Y si te cogemos, no nos gusta. Generalmente, igual en algún caso no se puede, pero generalmente, bueno, pues ya lo te doy. Así tampoco es tan importante, si hay más, se puede ir y lo te doy. Entonces, supongo que es valorar qué es más importante, lo externo o lo externo. Bueno, si te refuerzo, al final, es que hay tantas variantes. Sí, pero... ¿A mí no lo pienso? Tenemos tiempo para... Toma más. Tenemos poco para eso. Yo estaba en unos 70.000 años, si me sabríamos, no lo hayas olvidado por suerte. Y ahora, ¿cuál es lo que me da la mano? Usted, ¿eh? Me encanta. Me voy a decir que, a mí, por ejemplo, me pasaba, que te decía, bueno, mis inicios, a cometer muchos errores cuando estaba saturado. Eso te ha expresado una ventana, que es un cliente cabreado, que me lo han ido a entrar a un voluntario, una historia de ese tipo, y de golpe dices, bueno, como sigan, la voy a cagar más, porque he tomado aquí, he tomado allá, y no debería haberlo tomado, porque ya se hubiera terminado. Entonces, ¿de acuerdo? Porque, porque hacía antes, yo me tomaba, me tomaba cualquier cosa, me metía en la cama, me metía, y de golpe la forma de mañana, cuando ya me metía, como ya tengo la suerte. Y entonces, porque yo, porque yo decidí, es un bato con algo que tú me decían, creo que no estoy bien, pero con eso te notas que tú a la vez van a cagar, borrando la línea o cambiando parámetros, y claro, eso choca frontalmente con tu planteamiento de un planificador, pero a mí me funciona. No, pero el planificador es el taxis. No sé si me entiendes, que no estoy diciendo que no tenga razones. No, pero creo que tú puedes planificar el taxis. Yo no te muestro a ningún momento que tengo un horario de ocho horas. No, es que tienes un trabajo de ocho horas, ¿por qué? Si solo soy producido tres horas aquí. Ya, pero si, por ejemplo, te llamo a un tío un viernes por la tarde, y es para caer el sistema, y que, si, porque tengo mil factores entre las comunitarias, que no se vuelve a ir, ¿no? No, pero es que, bueno, es que ahí depende. O sea, si tú estás con un cliente, y no tiene contrato de mantenimiento, y no tiene nada de contrato, te lo dices, mira, ya lo siento, si quieres de toda la pérdida, tienes un par. Sí, claro, pero es por supuesto que pagaban bien. Pero eso, la cosa es que tú eres el que decides si aceptar el trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, si yo voy aquí y te digo, te compro tu coche por cinco euros, ¿por qué más de ahí? No. Si yo te digo, arregló mi metro por cinco euros, hoy viernes a la tarde, tú corras de ahí. No, 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 no. No, no, te he cobrado, pero te decía bien, eso es decir, mejor el fin de semana que el menudo. Y te vas a la cama, te despiertas a las cuatro, ¡hoste, ya tienes una solución! Claro, la cosa es... No cobras en proporción algo que te ha molestado. La cosa es que depende, hay gente que hay que ir por la mañana, o por la noche, o por la tarde, es importante saber cuándo trabajecer o cuándo se invierte. El cerebro creo que sigue trabajando por el poco un poco y de golpe descubre la solución que no había visto. Yo tenía obcecado 20 horas, de golpe te surge, se ilumina. Me ha pasado, ¿eh? Pero eso no ha dado que te llegara con un plan, ¿sabes? Si hubo estas obcecado haciendo algo, paradas y te mando a arte. Es que a mí lo que más miraba era eso, me di cuenta que la calificación te conducía a la democracia. No sé si en tu caso... No, pero eso en todo. ¿Cuánto crees que estás llegado a una tienda diciendo no, no, no? Y si no lo crees que decís, no, no, no. Lo levantas, lo levantas, lo levantas, lo levantas, lo levantas. Lo levantas, lo levantas, lo levantas, lo levantas, lo levantas, lo levantas. Gracias. Como hay descanso, es un descanso que no tenéis, así que por todo que no tenéis. Yo les he avisado. ¿La horchata? ¿La horchata? La horchata llegará al final de todo después de la lucha. ¿Quién de aquí va a ir al after party? ¿No? ¿Quiénes sí? After party es la fiesta de después, fiesta de después, fiesta de después, fiesta. ¿Quién es de absurde? Hay mucha fiesta. ¿Han pasado por los pares o no? Yo me pago. 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 No, una cosa ya sabéis. ¿Cuánto... bueno, cuánto tarda en crear tu un acto? Nueve. O sea, tiene una experiencia de 21 días. Pero, según los estudios, será entre 16 y 350 días. O sea, que no tiene... Que definí una ciencia y ganas. Defendí a la persona lo motivado que estaba por conseguir eso. En general, tú puedes tirar el paquitos de todo, pero... Por ejemplo, con Google, hay veces que me vienen. Esta semana trabajo 23 horas. ¿Quién se sentiría mal por haber trabajado solo 23 horas? No. Otro, madre. Se lo que tenéis tributar es lo que tenéis tributar. Pero hay otro que pone... Has trabajado... 700 horas. Porque, gracias. Señor Hernández. Se lo hagáis... Gracias.